¡Bienvenido! Y aquí estamos laborando en pleno puente del primero de mayo, pero no lo hacemos por desmentir que somos unos perezosos, pues realmente lo somos, sino porque la situación está muy perra. Trabajamos hoy porque al final todos somos esclavos y porque tenemos que pagar los altos costos de nuestro pequeño paso por esta miserable vida. Santiago homenajea a los trabajadores de Colombia, pero la verdad esto de homenaje pues no tiene un carajo y quiero presentarles a Santiago la fucking Lacey Moure. El primero de mayo de 1886 sindicalistas de Chicago se levantaron en huelga y luego fueron ejecutados porque proponían, entre otras cosas, una jornada laboral de ocho horas. Es una jornada laboral de ocho horas. Es para algunos algo que merece la pena, pero la pena de muerte. Haciendo una comparación entre la prisión y el trabajo. En prisión usted come dos veces al día y en el trabajo una vez y tiene que pagarla, ¿verdad? En prisión puede recibir visitas, en el trabajo no. En prisión un guardia le abre todas las puertas y se las cierra como si fuera un rey y en el trabajo no, a usted le toca abrir y cerrar las puertas, ¿de acuerdo? Así es. Y lo que es peor, en prisión todos los gastos los paga el Estado, mientras que en el trabajo a usted le toca pagar sus gastos y además pagar impuestos para que el Estado mantenga a los presos en prisión. ¿Está de acuerdo? Sí, así es. Y lo peor que hay en Colombia es que un trabajador y una trabajadora, para que pueda vivir dignamente debería ganarse dos salarios mínimos, dicho por la misma Organización Internacional del Trabajo. ¿Usted qué diablos está haciendo acá y no está en prisión? ¿Por qué yo no soy delincuente? Uno. Y segundo, las prisiones aquí en nuestro país son lugares de violación de derechos humanos porque hay mucho, demasiado prisioneros en poco espacio. Lo que hay que hacer es trabajar, trabajar, trabajar en estos días. ¿Con cuál de estas reivindicaciones laborales se identifica? A. Por unos salarios más bajos e inclusive tener que pagar por trabajar. B. Que las mujeres tengan peores puestos y que ganen menos que los hombres. C. Contratos más cortos y sueldos más bajos. Ninguna de las tres. ¿Por qué? ¿Es una rebelde? Con injustas dentro de una sociedad que además es demasiado injusta. ¿Y si viviéramos en un materarcado, usted estaría de acuerdo que a los hombres les pagaran menos? No. ¿Que les paguen igual? Sí, yo creo en la igualdad. ¿Quiénes son más iguales? ¿Los hombres o las mujeres? Sí, yo creo en la igualdad. ¿Quiénes son los enigmas que planteamos ante la ciudadanía y quedan perplejos al no poder encontrar una respuesta? A Colombia la está matando la pereza. Es un diálogo entre un jefe de personal y su empleado. El empleado le dice, vengo a reemplazar a la persona que murió ahogada. Y el jefe de personal le dice, lo siento señor, ya se lo dimos al que lo empujó. Pues supongo que el que lo empujó, quiso quedarse con el puesto del que lo hago. Por eso fue que lo hago, porque quería quedarse con ese puesto. Increíble, si ella no me lo explica, jamás lo habría entendido. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño. No seríamos más felices si trabajáramos en lo que nos gusta. Por ejemplo, a mí lo que más me gusta son las frutas. ¿A usted qué le gusta? Los animales. Los animales. Sí, señor. ¿Y usted trabajaría alguna vez haciendo de animal? ¿Qué es lo que más le gusta? Pues me gustaría alguna vez trabajar de veterinaria. Me encanta tratar con los animales. ¿Prefieres compartir con veterinarios o con animales? Con los animales. Son más fieles, son más amigos. ¿Cuál es el animal que más trabaja? Me gustan los perros y las vacas. ¿Y cuál es el que más trabaja? ¿Los burros? Ay, los burros, así dicen. Es recortar la jornada de vacaciones. Si una persona llega tarde al trabajo todos los días, ¿qué significa que haya llegado tarde tres veces en esta semana? Que no se despierta temprano. No, no, ¿sabe qué quiere decir? Que apenas es miércoles, lunes, martes. Es recortar la jornada de festivos. Todos luchamos por conservar trabajos que no queremos, pero temblamos de pavor ante una alternativa peor. ¿No cree que una de las ventajas que tiene trabajar en equipo es que si se equivoca puede echarle la culpa a alguien más? Sí. Lo dice así, sin sonrojarse. No. Usted no tiene niveles éticos muy elevados. No, sí, claro. ¿Usted viene del Senado de pronto o del Congreso? Para nada. Por sus respuestas de pronto, no sé por qué me dio por pensar que usted era parlamentaria. No, obvio no. Todos sabemos que es muy difícil conseguir trabajo actualmente. Si a usted le ofrecen un trabajo y le ofrecen un millón para empezar y dos millones más adelante, ¿acepta el trabajo inmediatamente o vuelve en dos meses? Bueno, pues empezaría por el millón y pues iría viendo las condiciones en las cuales me ofrecen los dos millones después. Pero no nos digamos mentiras que todos, por más que digamos que amamos lo que hacemos, todos trabajamos es por un sueldo. Aunque antes de que el mes termine, no sobra mucho mes al final del sueldo. ¿A veces no siente que su sueldo es un sueldo como una eyaculación precoz que apenas entra, se acaba? En este país, como estamos, tan bajo de moneda, tan desvalorizada la plata colombiana, sí puede suceder eso. ¿Y cuál sería un buen viagra salarial? Que le aumenten al mínimo, por lo menos unos tres salarios mínimos para que la gente en Colombia pueda vivir. ¿El trabajador no es como una especie de traidor al desempleo? No, porque si la situación no está para trabajar, no es culpa de él. ¿Y en este momento la situación está como para trabajar o como para holgazanear? Para trabajar, por supuesto. ¿En qué le gustaría trabajar? Gerencias. ¿Gerente de una vez? Sí, o cargos administrativos. ¿Usted qué estudió? Negocios internacionales. ¿Cómo es posible que estudiar negocios internacionales se haga desde lo local, en una universidad nacional? ¿No sería más lógico estudiar negocios internacionales en Harvard, por ejemplo? No, porque Colombia tiene todas las aptitudes para llegar al nivel de Harvard. Bueno, ese es el humor de la gente que nos encontramos en la calle. Si el ser humano está llamado a realizarse, a ser más que los confines que lo limitan, no creo que el trabajo sea la mejor manera de conseguirlo. La esclavitud nunca fue abolida, solo se amplió para incluir todas las razas y colores. Este fue un informe de Santiago Mouré para la tele letal. ¡Que vivan los esclavos! ¡Que vivan los esclavos! Bueno, lo que viene, doña Anciana de Crépita regresa a la pantalla con un informe de mierda. Hoy sabremos cuál es el perfil lipídico de Martín de Francisco, es decir, su contenido de grasa animal. Un anticipo, la situación no es buena. Bueno, superada la barrera lingüística, Pep y Memo, listos ya para ir a Rusia. Y nuestro invitado hoy, Primo Rojas, opinen en el hashtag, en numeral, la tele letal. Aunque, ¿pa' qué, Santiago? O sea, realmente, en esta época siempre están a la cabeza las tendencias de los candidatos presidenciales que invierten Ríos de Plata para liderar en esta huevonada de los hashtags. Ya regresamos con esta inmundicia. ¿Estás bien? No. Bueno, gracias por el apoyo tan falso. Bueno, como la tele letal no solo es un programa, sino toda una corporación, nos propusimos una tarea muy ambiciosa. Un grupo interdisciplinario de lingüistas, sociólogos y analistas de Big Data compilaron todas las palabras que usamos aquí para ver cuáles eran, como dicen los vendedores de humo, los ejes de nuestra narrativa. Sí, por supuesto, en los primeros lugares aparecieron palabras como mierda, caca, boñiga y popó. Pero en ese top five se coló también la palabra gallinaza. Me extraña que no esté la palabra gonorrea, que se usa mucho también acá. Pero, ¿qué carajos es la gallinaza? Nos lo explica la abueloca en este decadente informe. Veamos. ¿Qué es la gallinaza? ¿Lo saben ustedes, ignorantes, que ven este programa? ¿Es una gallina superlactiva o semejante apelactivo que a mí me suena grosero y so es? ¿Tiene otro significado? Pues claro que lo tiene, idiotas. La gallinaza no es más que la caca de la gallina. Y hoy les voy a contar para qué sirve esa mierda. ¿Cómo se habrá llegado a descubrir que la gallinaza es un excelente abono? Bueno, la gallinaza siempre se ha conocido que todo lo que es estiércol de los animales, por ejemplo, en los cerdos, los pollos como pollinaza, en los bovinos, el humus de lombriz también, como el estiércol de las lombrices, todos han aportado y se ha hecho un estudio. Esto es antiguo, desde Babilonia viene esto, pero no se habían contemplado como las propiedades de la gallinaza como un excelente abono. ¿Por qué gallinaza? ¿Por qué no vacaza, yeguaza, mulaza o burraza? La gallinaza porque es estiércol, tiene mucho más contenido de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de lo que puedan brindar los demás animales. Y la gallinaza de los políticos tradicionales, ¿qué tal será? Pongamos una uribaza, una petraza, una peñalaza. Casi todas esas están podrías, pero tal vez una que otra aporte algo. ¿Qué tal la gallinaza del gallinazo? Uy, eso sí es carroña al cuadrado. Ah, eso sí es cierto, por lo menos aquí en Biospacio tomamos los mejores ejemplares y son los que sacamos la mayor cantidad nutricional. ¿Usted ya abonó? Sí, esta cara de satisfacción nos dice que ya abone. ¿Cuántas veces abonas al día? Bueno, yo estoy abonando tres veces, naturalmente, a veces me toca más, depende de lo que consuma. Cuando usted abona con mucho esfuerzo, ¿le queda ardiendo el gallinazo? Sí, cuando uno lo hace con mucho esfuerzo, arde hasta la cabeza, pero pues uno con un poquito de crema ya le queda de arder el gallinazo. Diga gallina. Gallina. Ahora diga gallinaza. Gallinaza. ¿Qué es lo mejor de estar en este ambiente de mortecina, carroña, gallina, gallinazo o gallinaza? Lo mejor es que somos un equipo de trabajo que nos gustan las emociones fuertes, los olores fuertes, muy interesante, además de que apoyamos el medio ambiente, recuperando todo el estiércol de todas las gallinas, de los galpones. Si el tiempo no le alcanza, usted lleva trabajo para su casa. Lo he intentado, pero los vecinos ni mi propia familia me deja trabajar en casa, entonces prefiero hacer lo que mayormente pueda aquí, en el mierdero. A veces no siente que su trabajo es una mierda. Sí, lo he sentido y me lo han hecho sentir, pero trabajar con la mierda también es productivo. Cuando su cónyuge lo manda para la mierda, usted se viene a su trabajo. Sí, correcto, es mi lugar de escape. Me vengo aquí a trabajar con la mierda, es mucho más fácil y pues genero ingresos. Bueno, en resumen, esto es pura mierda. Básicamente, esto es pura mierda, sí, mar de mierda y mierda que mantiene las necesidades de varias personas, aquí me incluyo, entonces hemos vivido de la mierda. La gallinaza hace florecer, germinar y reverdecer tanta fronda, tanto ramaje y tanto matorral, de donde brotarán los frutos más dorados y la flora más vernacular. Este fue un informe de caca de Doña Anciana de Crépita, periodismo nato de Ancianato para la tele letal. Todos aprieten el orto y entonen el himno de Doña Anciana, todos. Doña Anciana, Doña Anciana, Doña Anciana, Doña Anciana, vieja loca, vieja orate, vieja jibara. ¡Bravo! ¡Bravo, Doña Anciana! ¡Bravo! Doña Anciana, ¿cómo le va? Bien. Bueno, vamos aquí a continuar hablando mierda con Doña Anciana. ¿Qué pasó en Cali, Doña Anciana? Hubo unos hechos vergonzosos, hay cierto sisma dentro de la tele letal, hay divisiones internas, luchas intestinas. ¿Qué fue lo que ocurrió con Cerro? ¿Y a la hora del desayuno? Ah, no, a la hora del desayuno sí fuimos que, cierto, estaba ya desayunando en una mesa y Adriana me llevó para otro lado. Adriana, la asistente de nuestra doctora. Sí, sí, entonces José Luis se hizo en el centro y ahí se hizo. José Luis es el director de la obra. Y Adriana es la productora de la obra. Bueno, el problema pues no. Es que Doña Anciana, el origen del problema, que pedía que desayunara aparte y tal. Ah, no, eso sí no tú. Pidió un probador de comida. No, pero eso fue sin culpa, eso fue un divorcio sin querer queriendo. Ah, pero hubo un divorcio. Sí, fue un divorcio. Bueno, pero no, ya otra vez. No, eso no tiene nada. Después el... Ay, le digo. Sí, le digo. El problema es cuando ya íbamos a sentarnos todos allá, que yo no sé qué dijo alguno de ustedes, Doña Anciana, y entonces yo vi que esa persona dijo, no, ella se crece. Pero es verdad que a usted se le subió la fama a la cabeza, dicen por ahí. No, 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 eso no. A mí nunca se me... ¿A dónde se le subió? A la cabeza. Pero a mí una parte del cual. Ni siquiera cuando estuvimos en Radioactiva, que ese viper se llenaba de mensajes tal vez borrada. A mí me parece que a Doña Anciana se le subió la tercera edad a la cabeza, porque manipula mucho con eso. Pero Doña Anciana no es viejita, ya tiene 60 años y finge que tiene más. Ya vino su sedu. Apenas voy a cumplir 88 en septiembre. Doña Anciana, ¿qué tal está dando el cuerpo? Bien, bien, gracias a la Sábila. ¿Sí? ¿Y esa quién es una enfermera? Todos los días hay un pedacito de Sábila con un poquito de miel de abejas. Con arroz, Sábila con arroz. Si hay un personaje en la historia que me recuerda, Doña Anciana, ese es Hitler. Doña Adolfa, es ella. La vamos a sacar con un bigote. Yo no me la doy por nada, por nada, porque no tengo por qué. Bueno, ese... Voy a ser un poquito más vieja que ahora. Extraña ser más vieja. Ese truco que le funciona a Doña Anciana también, como se viste el espantapájaro. Ahora soy más joven. El espantapájaro... Bueno, que después de viejita, Dios me ha conseguido muchas cosas, gracias a ustedes. Quiero a todo el mundo que me da trabajo y los que no también, pero siempre los preferidos son ustedes. La están llamando de sábado. Porque a ustedes le llevo todo. De él a hablar, hombre. Bueno, y Carlos me llevó al programa también. Doña Anciana va a salir en sábados depresivos. Un nuevo programa. No, yo no volví a salir porque yo firmé. No, es otro programa donde la gente que se quiere suicidar lo ve. Y acelera su proceso de suicidio. Acelera su proceso, se ahorca. Lo que viene. Martín de Francisco podría decirle adiós a la tajada de plátano en su dieta. Qué tristeza. Y nuestro invitado, Primo Rojas. Ya regresamos con esta carroña, con esta mortecina. No es la manera de referir, pero no sé. Qué alegría tan falsa. Es que les están pagando muy mal por venir acá a apoyar el programa. Bueno, pero cinco décadas de comer como él y o gávalo finalmente produjeron efecto en la contextura física de Martín de Francisco. Sí, señores y señoras, amigos y amigas. Yupi, tengo barriga. Y para eliminarla, Martín volvió a verse con una prestigiosa nutricionista. Esta vez con sus exámenes en la mano. El informe de Martín, el panza de Francisco. Estamos con la doctora Carolina Camacho, mi nutricionista, mi propiedad. No, con una nutricionista muy importante. ¿Cómo estás? Muy regular. Eso veo. Pensé que ibas a estar peor, la verdad. Al conocer un poco de tus hábitos alimentarios, pensé que estos exámenes nos iban a mostrar otra cosa. La glicemia está bien, o sea, tu resultado es 88.8. Me gusta, me gusta el número. Lo normal es hasta 106. O sea, puedo seguir comiendo postres, la repostería, puedo seguir siendo realmente sustancioso. Lo que pasa es que siempre el azúcar y la repostería lo debemos de comer con cierta prudencia. Con leche, por ejemplo, con leche. No, no, no. Con leche no porque eso te aporta otras cosas que no solamente es azúcar. Como, por ejemplo, explosiones. Comer mi kumbamba, digamos, tengo... O sea, ¿me hace pliega acá o cómo lo haces? Te hace un poquito de pliega acá, ¿sí? Oh, shit. Ajá, hay que bajar. Pero es de lo que habíamos hablado que toca bajar un poquito de peso. Oh, fuck. Es que yo viajo mucho, inclusive yo... ¿Y entonces? Tengo mucho mundo, entonces se me meten para ahora... ¿De otro mundo? Claro, si te entiendo. Claro, inclusive yo dudo en inglés, yo no dudo en español. O sea, yo amo, amo. O sea, ¿me perdonas? Es que... Tranquila. Es la viajadera. Los niveles de colesterol en tu sangre están altos. ¿Y eso sexualmente qué implica? ¿Qué puede pasar? Yo creo que no te pasa nada. Sexualmente vas a funcionar perfecto todavía. El problema del colesterol es que el colesterol se va depositando en las arterias. Y eso te puede generar enfermedades coronarias. O sea, infartos o... Sí, problemas cardíacos. Ah, qué lindo. Por ejemplo, la grasa animal, la manteca animal. No, eso... Yo la necesito como... Como un ser humano necesita el agua, por ejemplo. O sea, por ejemplo, la carne de cerdo, gordos. Eso me encanta. Bueno. La costilla. Eso, exacto. Exactamente todas esas cosas son las que no debes de comer. ¿La fruta sí te gusta? No. ¿Tampoco? No me gusta lo fresco. Si me gusta lo tibio. Lo grasoso, lo pesado. No. Como lo pesado y lo que embrutezca, lo que da sueño. Eso me fascina comer y que quede como con sueño, como pesado. Pero algunas siestas, o sea, de dos a las seis de la tarde, que se despierta todo embrutecido. ¿Pero cómo te va a gustar estar así, Francisco? ¿Ah? Francisco, casi me... Francisco, ya le cambié el nombre. Martín, ¿cómo te va a gustar estar así? No, porque yo soy de tierra calienta. Nos gusta la pereza. Nos gusta, ¿me entiendes? Estar en calzoncillos toda una tarde con ese ventilador sonando. De cuepucha, destartalado, desputerriado, es mi rigado. Es mi rigado. Sí, un echado ahí, ¿no? Mi chado a mí me encanta, esa es la pereza y salir ya descansado por la noche a pegarse una buena pasada por flores frescas allá en Cali. Lo que tú me estás pintando no es viable. Para efectuar el sexo, ahí, por ejemplo, tengo que hacerlo más. No sé si, la verdad, ¿sabes que no sé? Si ese tipo de ejercicio cardiovascular sirve, pero debe servir. Debe servir. Al menos para la fuerza del corazón debe servir. Es lo que se llama el ejercicio Enrique, 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 Enrique. Enrique, 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 Enrique. Bueno, entonces, a ver. Me perdí. Los triglicéridos, que es otra forma de grasa en sangre, están un poquito altos. Porque tú luego de perder tres o cuatro kilos, estoy casi segura que esos triglicéridos los vamos a poder normalizar. El ácido úrico está alto, es el que produce la gota, el que puede producir los cálculos a nivel de riñón. Santiago Moure, por ejemplo, tiene una gota que ya está irritado. Ya le sale, se está enrojecido. Tiene los nudillos fucsias y los tobillos. Es un viejo infeliz ya que... Pero entonces, ¿qué voy a comer? O sea, de verdad, o sea, carnes rojas no se puede. Leche, huevos. No, yo no estoy diciendo que no se puede. Se puede todo a la justa medida y eso es lo que yo te voy a enseñar. Para que la deposición salga bien. O sea, que... Esto es natural, ¿no? Sí. O sea, que el bollo de mierda, realmente... O sea, un bollo. El mojón. Pues salga, como se dice, directo. Se necesita fibra. Y que tú no necesites pañitos húmedos. Que prácticamente, digamos, tus asistentes están pidiendo que por favor me vaya. Bueno, entonces mira, digamos que la fibra y eso es importante. Importantísima. ¿En qué puede ayudar para que el mamífero pues pueda... O sea... Pueda deponer de buena forma. Necesitas fibra. O sea, ese consumo de fibra. ¿Qué trae la fibra? La fibra la traen las verduras. Uy, para mí las verduras es como un remedio. Yo soy muy de usar calzoncillo pequeño, por ejemplo. Me gusta como... O sea, yo soy L, pero me gusta usar M. Y cuando me los quite me encanta sentir ese descanso. Pero eso sí, me quedan unas marcas. O sea, me queda marcado todo así como... Y yo blanco, blanco. Los morados. Y eso, ¿qué te ganas? Todas esas arterias liberadas. Eso, digamos, eso sí me da fibra en las nalgas. Yo creo que es mejor hacer un poquito de ejercicio. ¿Tú tienes algo más que agregar? Tenemos que hacer tu plan de alimentación. Y lo importante es que tú lo quieras hacer. Porque yo milagros no hago. No, no, yo pues frente a los ingredientes lo voy a hacer. Ya en privado no. Tienes que comprometerte. Ya en privado no, porque esto es una... Por favor, esto no lo grabes. No, no, yo es como una imagen. Yo quiero proyectar una imagen de sano y todo, pero apenas corten, yo no voy a hacer caso. ¿No? No, no, entonces sigamos actuando, sigamos. Gracias, este fue un informe de Martín de Francisco para este pedazo de mierda de programa. Gracias. Gracias, Martín. ¿Cómo estás? ¿Estás donando tu cuerpo a la ciencia para arrojar luces esta vez en la nutrición? Sobre todo estoy donando mierda. Bueno, pero eso está bien. Nos quedas debiendo el informe con un proctólogo, por ejemplo, para que analice tu detritus. Bueno, lo que viene, Pep y Memo se encuentran con dificultades antes de su viaje a Rusia. Y nuestro invitado, Primo Rojas. Ya regresamos con este bello público. Bueno, amigos, este personaje, gran, gran actor, gran artista, pues nos puede hacer una reminiscencia acerca de lo que es la comedia francesa, pero realmente, pues la comedia francesa, según dicen, pues empezó con la comedia del arte italiana. Y entonces sus personajes, los personajes de este gran actor son muy poéticos, pero también le mezcla el personaje superficial y de eso se burla. Y eso le da mucha profundidad a la obra del gran Primo Rojas. ¡Bravo, Primo! Gracias. ¡Bravo, Primo Rojas! Gracias, Primo. Gracias por acompañarnos. ¡Pero, Primo! Gracias por acompañarnos, Primo, y de antemano te pedimos excusas por nuestro público muy querido que nos acompaña, pero es gente que seguramente no va a estar conectada con tu discurso, que está muy por encima del nivel de ellos. Entonces, ¿es el teatro el lugar ideal para que usted proyecte sus mayores perversiones? Sí, sin lugar a dudas. Yo hice el circuito en las cantinas, ¿no? Y uno aprende muchísimo, muchísimo, porque trabajar para borrachas es una porquería, porque si se abren las puertas, ¿no? Y uno aprende toda la chusma, pero bueno, pero eso sí, los hinchas de Santa Fe llegan allá. ¿Y qué le pasa a usted con los hinchas de Santa Fe? ¿Qué dicen que por naturaleza... Está demostrado científicamente que todo hincha de Santa Fe es gaming desde chiquito y se le nota. ¿Pero exclusivamente el de Santa Fe o todo hincha en general? No, el de Santa Fe, los de Santa Fe... Los de millonarios, cada vez que hay gol, decimos caramba. No, 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 es cierto. ¿Hinchas de millonarios? Sí, obvio. Obvio, sí, nosotros somos gente decentísima cuando se ha visto. Vos has retado esa corrección política, ¿no? Yo creo que sí. Vos la has retado burlándote de los pobres, pero uno ve y realmente uno no siente tanto la burla, es como la burla de los que se burlan de la estratificación de esta sociedad. Tú acabas de decir algo que es absolutamente esencial, que es burlarme de los que se burlan de los pobres, de los que realmente los desprecia. Exactamente. Es decir, ¿sí me entiendes? Sí. Es que en la realidad se desprecia el pobre. Es verdad. Lo de los pobres tiene una cosa bastante curiosa. Yo me apoyé en una división que es un poco mariquedista, muy blanco y negro, que es la belleza y la fealdad. Y la belleza desde el punto de vista occidental, o sea, griego. La cosa más fea que hay en el mundo es la pobreza. Es tan fea que es la gran promesa de los políticos. Pero fea lo dices por socialmente o estéticamente. Todo. Todo es todo. Es increíble que no nos importe. Desde la arquitectura. Sí. ¿De los barrios? Sí. Porque de todas maneras, cualquier rancho es arquitectura. Hasta... Y en la parte más sensible, que es el lenguaje. Sí, por eso es que un pobre habla como tan cebo, ¿sí? Y tienen una... Como tics. Sí, no hay cuidado. Es decir, crecieron ahí como... De puta la... Como siniestro. Sí, es que usted ha visto cómo los coge. Deciende, papito. Entonces, no hay ninguna educación. ¿Hubiera sido posible que hubiera logrado todo esto y que hubieras puesto en el papel y en la actuación lo que has hecho si no hubieras nacido en Kennedy? No lo creo. ¿Eso te da autoridad para hablar de los pobres? Es que para mí fue fundamental, mire, lo siguiente. La experiencia fue muy sencilla. Nazco en un barrio popular que fue diseñado para el sector popular. Papá era un empleado del Poder Judicial. En una época en que el Poder Judicial ganaba los peores sueldos. Pero una vez llegó un compadre, él de Pereira, y nos metimos como 13 pobres a un carro. Imagínate, todos un poco de chinos. En los barrios populares siempre a chino de sobra. ¿Y en qué carro? Era un Ford 48. Eso tenía una fuerza. Y nos metimos como 13 a hacer la visita de las luces. Bogotá era un espectáculo fascinante de luces porque tenía energía para votar. Y nos fuimos dando vueltas por la séptima, llegamos hasta el Chicó. Cuando entramos al Chicó yo dije, puta, ¿qué es esto? Vías amplias. La arquitectura de las casas es lo que más me llamó la atención. Sí, las vías amplias, la zona verde, los jardines, la diferencia absoluta entre casa y casa. Y además, ¿casa? ¿Casa? Yo le dije a mi papá, ¿por qué no nos vinimos a llevar a café? ¿Y tú vas a salirnos de ese rancho de barrio? Me dijo el año entrante, el año entrante y ahí se quedó. Pero el pobre es consciente de su pobreza o por lo general es arribista y se cree como un aristócrata. Yo vi en un noticiero a un señor de la construcción, un albañil, pero así herreado. Dijo, ¿cómo ve el problema del sueldo mínimo? Una cosa que a quién afecta. Dijo, yo creo... Así con el paluz de acá y... Yo creo que a los que más nos afecta es a los de la clase media. Ahora, no es que haya gente bruta sino embrutecida y no es que haya gente pobre sino empobrecida realmente. El pobre, digamos, adora en extremo a la mamá. ¿Por qué ocurre eso? Porque es el único vínculo cierto, afectivo. El único. Socialmente no tiene ninguno garantizado. Hay una cosa en el que lo menos también es que ese culto a la madre te da cierta imagen de bondad también y de ser una persona correcta. Entonces, hay un endiosamiento así a la madre, que mi madre es santa. Es una cosa así. Pero sobre todo porque te lo vean también de voz. Claro. De amartando. ¿Y es alienado o no? Sí. Sí, sí, claro. El problema gravísimo es que se idolatra a la madre, ¿no? Sin entrar a considerar quién es la madre, ¿sí me entiendes? Sí. Si nosotros viéramos qué clase de madres hay en este mundo. Por Dios. ¿Cómo un pobre entierra a su mamá? ¿Cómo nació esa obra? Me encanta esa obra, es lo máximo. Es muy curioso. Yo estaba dirigiendo el taller de narración en la Universidad Nacional. Entonces, me inventé este ejercicio, un ejercicio narrativo. Y listo, iba bien. Entonces, se organizó un evento de RCN y Maloca. Y me invitaron a cerrar el evento. Obviamente, cerrar con broche de oro. Y terminé. Y el público me pidió otra. Pero yo no llevaba preparado nada más. Y en vez de que otra, otra. Eran 5 mil personas. Que cuando uno es un Rolling Stone, eso es un entidad impresionante. Y yo les dije, mire, lo único que me ocurrió fue el ejercicio que yo tenía. De todas maneras, sea narrativo, les dije, mire, yo lo único que tengo es esto. Yo les voy a decir el nombre y ustedes disponen. Entonces, les dije, ¿de cómo un pobre en tierra la mata? Les digo risa. Sí, porque yo les dije, yo tengo miedo de que esto pueda afectar a personas presentes. Y todos dijeron, pero mira que todo el mundo cogió rápido la cosa. Dijo, aquí no hay de esa gente y si ahí la sacamos, échela. Y desde entonces ha tenido una suerte absolutamente increíble. Hablemos de Plop. A mí la primera obra que vi de Primo fue Plop. Y de verdad me impactó muchísimo. Plop fue muy sencillo. Cuando yo iba a la universidad, iba en bus, en buseta. Y escuchaba unas canciones que a mí me parecían verdaderamente horrendas, ¿no? O divertidas. También. Y entonces yo dije, pero ¿cómo hacer una obra para poder exponer estas canciones? Y yo dije, ¿cómo, cómo, cómo diablos? Para hablar de las canciones, que es muy divertido. Y entonces yo dije, la clave para que exista contraste es que el que va a exponer, el que las va a analizar, es un reaccionario absoluto. Sí, vamos a analizar. Trata de emplear un método analítico objetivo sobre lo que no tiene. Es como decir, se trata de confundir. Sí, es decir, un alienador. Una embrutecia. Porque el lenguaje, el lenguaje culto... Es el peligro, sí, del prejuicio, ¿no? De pensar que usar buenas palabras y enredadas es sinónimo de cultura. ¿Cómo se conoce el nombre culto? Porque habla exactamente igual con el presidente de la república, con el señor Tendero y hasta con el habitante de la calle. En cambio, el que no es culto tiene niveles. Digamos que está aquí con los amigos. ¡Ah, Mario! ¡Ah, sí, me voy! Y entonces entra el jefe... ¿Sí me entienden? Cambia, que el malparío cambia. La pose intelectual. Sí, exacto. La pose intelectual, entonces, a veces... Por eso los izquierdistas son tan feos. Es que el pueblo les va a alterar. ¿Pero por qué son tan feos? ¿Cuál es la razón? ¿Es biológica? ¿Es ideológica? Es que es desde la ropa. O la izquierda afea. La izquierda afea y afeo del mundo desde 1917 con la revolución de octubre. ¿Qué es el problema de la izquierda fundamentalmente en la práctica? Que arranca, por ejemplo, cuando se aplica en la Unión Soviética. Entonces empieza la famosísima planificación, el estatismo, el que nosotros sabemos qué es lo que le conviene a la gente. Y arruinan absolutamente todo porque empiezan a decir qué se debía hacer y qué no se podía hacer. Por ejemplo, el Che Guevara que se convirtió en un mito, que era el mito de la libertad y que era el segundo Jesucristo, era un psicópata absoluto. En Cuba, lo primero que hace al ingresar a La Habana es mandar cerrar en todas las universidades las humanidades. Segundo, prohibir por decreto cualquier forma de reflexión dentro de la universidad y, por supuesto, dentro de la sociedad. Ahora, hablemos de las botas del tío Manuel, ¿de qué se trata una obra de mucho éxito de Primo Rojas? La obra es básicamente la historia de un campesino, un campesino muy humilde y que es honrado. Es decir, yo pongo ahí en juego los valores esenciales que son esenciales porque es sin ellos ninguna sociedad prospera. Y que envía a las hijas a la ciudad y entonces, como dicen, se volvieron de mejor familia. Y ese es todo el tema. Para poner en evidencia lo que yo considero el mal fundamental en Colombia y en el mundo en general, que es el arribismo. El arribismo es mentirse a uno mismo. Claro. Y si su merced empieza por mentirse a sí mismo, empieza a mentirse a los demás y se vuelve una cadena de mentiras, que es la locura. ¿Qué es lo contrario que le pasa a los políticos, que juegan al abajismo, sobre todo en elecciones, no? Eso es una clara. Que se hacen los que están más cercanos al juego. Dios mío. ¿Ustedes han visto bailar a los políticos? Sí, es un asco. En campaña es un asco. Es un asco. Es una maravilla. Es un asco. No tiene desperdicios. No. Yo iba a bailar acá. O cantar. Hay una falta de dignidad absoluta en eso. ¿Cuál ha sido, primo, el momento más difícil de su carrera? ¿O todavía está por venir? Yo pienso que la dificultad está perfectamente unida a la vida. ¿Ustedes vieron este que cruzó las torres de Nueva York en su momento? Sí. ¿El señor francés? Sí. Uno va cruzando siempre esa cuerda floja. Ahí depende del dominio. Claro. Y hay que confiar en el palo. Es que el no hacer no es natural. Uno, digamos, hay gente que se jubila, se enferma. Uno necesita estar pasando obstáculos. Sí, claro. Aunque a mí me gustaría estar acostado todo el día, por ejemplo. Yo, ustedes me obligaron a madrugar. Eso es un obstáculo. Hay que superar. Esa es tertulia de Gamineza que la disfrutamos mucho contigo. Aunque le das altura por tus conceptos, déjame decirte. Nadie había hablado de esas palabras, se habían oído acá en las paredes de la tele y tal. Conceptos tan elevados y tan bien definidos. Bueno, ¿será que pasamos ya a los personajes? Pasemos a los personajes. Gustavo Petro. Chavista. ¿Sí? ¿Te parece? Totalmente. ¿Y la foto qué te dice? O sea, ¿qué te dice? Muy feo. Sí, es feo. A mí me parece chusco. No, 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 en serio. Pero mírale la boca, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Se le nota? Uy, Dios. Uy, uy, uy. Es la ultraderecha. Pero mira, hay una afinidad de dedos. Fíjate que vimos a Petro haciendo así y este señor también. ¿Cómo te parece? No, pero es que donde estiren a los dedos que hay. Sí cae. Es el que te da. Es muy ambiguo porque de todas maneras fue el primero que enfrentó a la guerrilla de una manera muy efectiva. Y eso fue el problema. La gente estaba tan absolutamente traumatizada, enferma. Pero también quería hacer los diálogos él, ¿no? De hecho, él fue el que empezó con los diálogos. Claro. Es que es la figura más contradictoria. Los políticos son absolutamente contradictorios. Y era liberal. Pero él tiene sobre sí lo que se llama una historia negra. Claro. Y eso no se la puede quitar bajo ningún pretexto. Y don Gediondo. Don Gediondo. Es hincha de Santa Fe. Sí, eso se le nota. ¿Y usted qué piensa del humorista que es el primero que se ríe de sus chistes? A mí me encanta. Yo soy el único que se ríe de sus chistes. Es decir, ¿sabes qué? Hay una cosa absolutamente clara. No existe un humor, ¿sí me entiendes? Existen 10 mil millones de humores como personas existen. Hasta sí es mi mentora de madre. ¿Fanny? No, no. Adorables. Ese es uno de los monumentos humanos más que ha producido este país. Dios mío. Ella era de un círculo social muy respetable. De Armenia. De la alta sociedad de Armenia. Era de Armenia. O sea, es de Medellín. ¿Ah, sí? Sí. Ah, perdón, la confundí. Del poblado. Y fue la primera que... Era buenísimo echando chistes verdes. Cuando tenían prohibido echar chistes verdes. Yo he querido hacer un trabajo con... Pero usted toca con una tabla huija porque creo que ella murió. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sobre ella. No, con material. Interesante. Un día esto yo les propongo el programa. A nosotros nos encantaría porque no se llamó acá un pacto y un compromiso. ¿Cómo era la nena Jiménez? ¿Querés que yo la represente? No, 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 no. No, después voy a ser el nene. El nene Jiménez. Se levanta de la tumba y esto no lo admito. La nena Jiménez. Es una cosa, los comentarios de los chistes. Eso es, vamos, eso es un plop, pero... Ya, que podría llamar... O el análisis sociológico de un chiste. Bueno, pasemos entonces al último personaje, Neru. ¿Este quién? No, pero Neru está ahí transformado totalmente. Neru es uno que dijo que... ¿El que era bailarín? No, sigue siendo bailarín, pero era bailarín gay. Dejó de ser gay, se curó, según él. ¿Y sigue siendo bailarín? La religión católica lo curó. ¿Sí? Sí. ¿En serio? ¿Y ahora qué hace? Pues míralo. ¿Es pastor o qué? Sí, es pastor, es un pastor que hace... Es la oveja negra, diríamos. Es la oveja negra, Neru. Un pastor que hace todo tipo de locuras, ¿no? Pero ¿cómo así que se curó? Pero eso dijo él. Eso dice él, porque es una enfermedad. Necesito yo esa formula. O sea, ser homosexual, él dice una enfermedad. Y que de pronto vino el Espíritu Santo y lo sacó. No, no, no lo sacó, sino como era una paloma, le fecó sobre él y cobró el milagro. Exacto, Dios santo, vea usted. Bueno, entonces... Esto fue... Pasó volando. Primo Rojas, es que grabamos mucho porque esto va también para redes de narcotráfico. Bueno, gracias. Muchas gracias. Un aplauso para el gran actor. A 45 días de que comience el Mundial de Fútbol, Martín de Francisco se dirige al país. Yo la verdad es que no soy capaz de hacer este programa mientras se juega el Mundial de Fútbol. Es que no puedo, realmente. O sea, no puedo, ¿me entiendes? O sea, tenemos que hablar con Gabriel acerca de esta situación. Sí, pero ¿qué le vamos a decir, Martín? Porque por esos días, ¿qué hago yo? ¿Trabajar con Primo Rojas, con Jorge Enrique Abello, con Carolina Sanín, con Pacho Santos? ¿Con quién, hermano? Yo no sé. Pero yo no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, no puedo. Bueno, cálmate, hermano. Ahí veremos qué se nos ocurre. Mientras tanto, veamos a Pep y Memo, que ya casi se van para Rusia. Como dicen en mi partido, el falangista colombiano, lo prometido es deudo, porque no hay muerto malo. Dijimos que íbamos a Rusia e iremos a Rusia. Lo juré por usted, doctor Fernando Londoño, y le cumplí. Si es que uno no podía hacer menos de que un Ricardo Borrego, que un Jaime Orlando Dinas, de que todos vayan al Mundial. ¿Qué creyeron? Que éramos menos que ellos, bajo ningún aspecto. Iremos al Mundial de Rusia y regresaremos justo a tiempo para la proclamación a la vicepresidencia de Iván I, el Terrible. Buenas noches. ¡Fuera del aire! ¿A quién les manda esto a don Francisco de las Casas? ¿Qué, don Francisco? ¿De qué está hablando este pedazo de bofe, viste? Ah, sí, es don Alberto de las Casas. ¿Y ese viejo corbatudo que tiene un nudo de la corbata como la cabeza de Yamil? ¿Qué hijo de p*** me manda a mí, o qué? Ah, ya, es don Gabriel de las Casas. Esta bosta de mierda no ha podido aprender el nombre de su jefe de Yayalo. A ver qué nos mandaron. Mirá vos, son los tiquetes. Vea pues el trayecto. No es recto, sino indirecto. Bogotá, Cochabamba, Chicago, Shanghai, Chisinau, que dice Moldavia, Chechenia, Kazan. ¿Pero qué son estos tiquetes, por favor? ¿Los consiguieron en una promoción? A mí me parece demasiado perfecto que sea así para tener conocimiento y dialogar con muchos individuos en todos y cada uno de los diferentes aspectos. No tenés otro estribillo porque este me cae como un container lleno de 300 mil p***es encima, viste. Estás incorrecto, Pedro. Yo iba a dialogarte con la expresión en todos y cada uno de los diferentes tópicos. Tópicos es el ungüento que te vas a tener que echar en el orto cuando llegues a Rusia. ¿Viste cuántos días tenemos que estar viajando? Nueve. Agradezca que no nos mandaron en carga. Era la ruta más barata. Vos cállate y no opinés sobre la ruta porque ruta rima con cagarruta y con hijo de la gran p***. Pero el hotel no se ve mal. Es el hotel Pérez Troika, ve. Idiota. Pero es el hotel Adolfo Pérez Troika, fundado por este tipo de aguada que tiene aspecto de caucásico-cucaldense, viste. Y que languideció de manera dramática luego que se separó de William Minasco. Che. ¿Beca de marica y los dólares para los viáticos qué? ¿De lo de la comida y todo? ¿Te los amimoreñaste o qué? Yo no soy ratero. Vaya a acusar a su madre. Vanda a cagar que alta falta te hace, viste. No hay viáticos y es por esto el hotel Pérez Troika incluye tres golpes diarios de sopa de remolacha rusa típica o borscht. ¿Qué pretende Gabriel? ¿Que demos del cuerpo transatlántico de color púrpura? No, 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 no. Eso va contra mis principios católicos, viste. Ese es un color episcopal expresamente reservado para la cuarema. Yo necesito viáticos. No, sí, sí, no, de acuerdo, sí. Ahí sí me emberraco porque con la comida no se me mete nadie. A mí me tienen que garantizar sorbetes, leche, caldo compresa, seco, cuatro harinas y tres gaseosas y nada de dietética porque eso es para homosexuales. Y si no hay para comida, yo no viajo. Este Gabriel me va a tener que oír. Bueno, bueno, Gabriel tiene la última palabra tanto para resolver el problema de los viáticos de Pepe y Memo como para darle solución a este impasse con Martín. Sí, sí. Bueno, es que enténdeme, es que yo no siempre he tenido la fortuna de que me echen cuando hay mundial, pero pues esta vez no le veo la salida. Así que no te pase como en el mundial del 98 que estuviste cuatro años esperando el partido de Inglaterra a Colombia y te quedaste dormido antes de verlo. No, pero sí me han echado casi todos los mundiales o simplemente me han despedido del colegio. Bueno, queda la posibilidad todavía. Bueno, nos vemos la próxima semana con esta hemorragia.